Oh, ¿Posa cuenta tu chibabiba? Like a boss Coloto es la lotería de Aruba Viradonha de bumer su vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Raspa y gana Loto es la lotería de Aruba Introduciendo nuevo de Raspa y gana Para promediar Gold Rush tiene dos premios mayores De Shane y Florin Y ese es inotatura Un récord en el premio cash Para un total de 1.260.000 Florin Pide para que Gold Rush Raspa y gana Loto es la lotería de Aruba Cambiando vida Para más información visita nuestra página web A Facebook Feliz anoche Buenas tardes a la lotería de Aruba En este 10 de agosto de 2016 Mi nombre está Isela Badí Feliz anoche televidente Mi nombre está Ada Guerra Y junto con nosotros a la noche Nos tiene en estudio Y controla todo el gobierno Y también el representante de Loto La ganadería de Bias En aquí Que promedio de Catochi Miquela desea un turno acá Suerte La ganadería de Bias La ganadería de Bias Pide dos premios De Catochi Miquela desea un turno acá Suerte Cinco Promete bolita Pide dos premios No olvide con Catochi Tapaña Es valente Soma de cuatro mil Florin Promete premios El siguiente bolita Está a virar Número dos Sigue para cinco Día de la acertada Dos Bonita combinación Sigue así Cinco Dos Cinco Dos Tabata Es de dos premios De Catochi La ganadería de Bias Pide tres premios De Catochi Suerte Número seis Seis Está a virar Número dos Pide tres premios De Catochi Sigue de viajar Para Número nueve El siguiente bolita Está tres Día de la acertada Nueve Seis Nueve Tres Nueve Es de etapa E cuatro Número dos Ganadores Pide tres premios De Catochi Y quiero felicitar Número dos No con un caía Ganan con Catochi Buen noche Número dos Sigue de viajar Para el sorteo De Bicfort Pero me Número ganador Para Bicfort Buen noche Está a virar Número seis Sigue para Número siete El siguiente Está cero Y el de la acertada Cuatro Seis Siete Cero Cuatro Es de etapa E cuatro De hecho Es un ganador Para Bicfort Para bien Si Abo portar Un feliz Ganador Láganos Sigue També De viajar Con Zodiac Con inversión De un florín Bote Enchan Si ganan Vinticinco Mil Florín Con Zodiac Es de etapa Comence Tintura E cuatro Número Non Correcto Plus Es Sain Pero Me Polita Tapira Cero Cinco Ocho Cuadre Cero Cinco Ocho Nueve Mite Repite Cero Cinco Ocho Nueve Es de etapa E cuatro Número Ganador Para Zodiac Es digno Cuta Brilla Para Asignanos Por Completar Es sorteo De Zodiac Abenuche Y es digno Cuta Brilla Pisis Pisis Abenuche Como Signo Para Bien Si Abo portar Un feliz Ganador Con Zodiac Láganos Pasa De Pantalla Para Asign Abo Por Contro La Bote At Ganador Un Vez Mas Y si Pote En Sintonía Con Nos Fía Live Streaming Riva Facebook Miquera Suger Ibo Like Es Sake Pasa Nostante Besa Pota On Kuloto Fía Facebook I Spar Pote Cata No Ganado De Ten Times The Money Y Gold Rush Pasa Participate En Campaña Di Back To School E Prome Premio Ta Quater HP Laptop E Di Dos Premio Ta Tres Samsung Galaxy Tablet Y Di Tres Premio Ta Dos Telefon Samsung Galaxy J5 Campaña Ta Termina Tego Gana Esta Ten Times The Money Y Gold Rush Pasa In Tres Gana Premio Fabuloso Há Sino Sisekid Biak Isai Iqo Sorteo Nani Más Grande Pa Aue Noci Mas Thank you Ada One Dibyan Sve Pal Lot Di Día Mi Kera Contavo Lot Di Día Tunga Tour Dieta Costavo Solamente Dos Prem Diba Númer Cinco Segan Ebolita Pa Abeno Ci Deber Númer 4 Númer 6 E Última Bolita Pa Lot Di Día Deber Númer 18 25 4 6 Númer 8 Seta Lot Di Día Se Ripetimos Jamás 25 4 6 Día So Cés Sá Que Tengo Mo Premio No 25 Mil Frens Sá Novo Di Bial Si Pé Giá Qua Di Lot 5 Lot 5 Cú Dos 60 Mil Fring Pa A A Vino Cé Día Són Segan Debolita Deber Numero 28 Segan Pa De Numero Día Día Tres Segan Debolita Deber Numero Día Dos Ultimo Bly Tres 21 Lanzo Hake Joker 19 Tres Tres 21 28 Tres 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 21 Joker 19 Tres Nove Lanzo Di Bia E Láter Fri 19 Sino Sta Completat També E Sorteu Di Lotto Cinco 19 Láter Fri 19 A Tres Láter Fri Pá A Lucilán Paso Né Más Rebe Numero Nador Cuidá Controllar Numero Di Lotto Di Día E Lotto Cinco Y quiero volver a recordar que si veis hasta abajo, nos pide en live streaming y nos pide en Facebook y nos pide en Facebook. Para que nos pide en Facebook y nos pide en Facebook y nos pide en Facebook. Para que nos pide en Facebook y nos pide en Facebook. Para el resultado, el día de hoy, visita nos pide en loto.com. Gracias por ver el video y el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Loto, cambiando vida.